Y yo trabajando toda la noche, toda la noche Y la mente podría, que no también no confías Ya no me cansé de pelear contigo Ya que lo duviste a mi sabiduría Es que tú eres muy celosa Y siempre estás imaginándolo Tú tienes una mente venenosa Te piden a pedirme la rosa, baby Es que tú eres muy celosa Y siempre estás imaginando cosas Tú tienes una mente venenosa Te piden a pedirme la rosa, baby Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo No me amuro por el reba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!